en donde van y vienen personas serían en lugar de centros en donde estamos vacunando para que la gente no se enferme, los transformaríamos en centros donde la gente se puede ir a enfermar. Entonces por eso seguimos con la vacunación tradicional del programa nacional en los 1.700 centros de vacunación normales que tenemos habitualmente y aquí en estos 660 que hemos hecho por esta campaña, en una forma muy organizada, muy cordial, transitan los miles y miles, ya estamos llegando a más de 2.200.000 personas vacunadas en la provincia, más de 2.500.000 dosis aplicadas y bueno, con la perspectiva que ustedes saben, entre las vacunas que llegaron anteayer y las que llegaron ayer, vamos a seguir a un ritmo muy grande, hemos llegado a vacunar 100.500 personas en un día, estos dispositivos nos permiten en la provincia vacunar 115.000, 120.000 personas por día tranquilamente y con todo este orden. Recién estaba hablando, de hecho hace unas horas usted lo había comunicado, hablamos de algunos distritos donde tuvieron que volver o están en una fase 2, hablamos de 3 distritos y por otro lado Mar del Plata que tuvo que volver a una fase 3. ¿Qué nos puede decir con respecto a esa situación y también las restricciones que se van a implementar allí? Que nosotros estamos en permanente contacto con todos los intendentes y vamos monitoreando día a día, hora a hora, qué les está pasando a ellos con la cantidad de casos, con la cantidad de ocupación de camas y entonces en base a esos indicadores, a la cantidad de casos nuevos, a la comparación de lo que ha pasado en las últimas dos semanas, comparadas con las dos semanas anteriores, que son los indicadores principales, pero fundamentalmente viendo cómo se están ocupando las camas de terapia, cómo están acudiendo las personas al control de febriles. Entonces se va tomando una decisión con todos y obviamente eso es lo que hay que hacer, seguir trabajando en conjunto. Fíjense que nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 97 distritos que estamos en la fase, diríamos, más de mayor libertad. ¿Por qué? Porque puede todavía haber escuelas, se sostiene la presencialidad, me refiero, escuela y siempre porque estamos en la virtualidad donde no se puede hacer presencialidad. Pero digo, en esos distritos con los intendentes vamos viendo el día a día. Si por ahí hay que cambiar y bajar un poquito la circulación con alguna medida de extra, se ensúa con ellos, se toma la medida y se hace. Entonces es un día a día con cada uno de los intendentes, en este caso hemos estado en contacto permanente con el intendente de Olavarría, con el intendente de Bahía Blanca, con el intendente de Mar del Plata, también porque viendo en qué momentos tenemos que restringir un poquito más porque los casos se van para arriba. Lo que queremos evitar es que tomemos decisiones tardías, es decir, que cerremos algunas actividades cuando ya tenemos los hospitales colapsados. Siempre hay que ir un pasito por delante en la prevención para que eso no suceda. Ministro, le agradezco su tiempo, allí lo estamos viendo en Tecnópolis con esta campaña de vacunación que se está llevando también allí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, agradecerle nuevamente por este contacto. No, gracias a ustedes. Buenos días.